Hola, estamos en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el nuevo, el nuevo estadio, el renovado estadio Hernán Ramírez Villegas en la ciudad de Pereira. Entonces les voy a mostrar los gomosos que están recorriendo el estadio hoy, ¿qué día es hoy? Junio 21 de 2011, día previo al partido amistoso Colombia-México. Entonces, venga Juan Manuel, ¿esa qué sección es? Esto ya es VIP, ah no, preferencia y las marcas son VIP. Las cabinas allá son las de la televisión. Y las de allá ya son palcos. Listo, siga. Acá podemos ver preferencia, segundo piso de preferencia, esto todo es norte. Sí, ¿cuál? Es norte. Eso ya es preferencia oriental, o sea, los dos pisos de preferencia oriental. Ya allá está la tribuna sur. La sur. Esto acá es el banco del visitante, ese es el banco del visitante, y este es el banco de los locales. Yo sé que en fin es que se me hallaron infiltrados. Es el banco del visitante. Esta es la cabina donde está Vero CN, ESPN, Fox, Caracol Radio, China Colombia. Telecafé. Todo, Telecafé. Acá es donde están los jugadores de Camerino. Acá voy a entrar yo en un futuro, mira Dios. ¿En el futuro es cuánto? ¿En un futuro? ¿15 años? Sí, sí le gano. En 15 años. Vamos a ver qué está haciendo Angie. Hola, estoy tomando muchas fotos para que quede en la memoria de Hez que vinimos a conocer el estadio, antes que todos los peregrinos. ¿Y cómo se llama ese estadio? Hernán Ramírez Villegas. ¿Y cómo se llama el fundador? El padre de Pacho. ¿Y esos días ya son quiénes los voluntarios? Sí, voluntarios, pero son del Sena. ¿Del Sena? Vienen del Sena, sí. La mayoría. ¿Despíade, pues? Ya es suficiente. ¿Despíade, pues? Que estén muy bien. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Espérenos a la misma hora, en la misma tarde. Muchísimas gracias. Chao.